Hoy presentamos el proyecto de orden por la que se regula y determina el contenido de la prestación de teleasistencia en Castilla y León, cuando sea prestada por las administraciones públicas. De esta forma, se inicia el trámite formal de audiencia de esta regulación, que estará a partir de hoy disponible en Gobierno abierto para recibir aportaciones y que pretendemos aprobar en un plazo de un mes aproximadamente. Últimamente, su contenido ha sido trabajado con las corporaciones locales, ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, ya que son las titulares de la prestación, aunque la competencia de su regulación y gran parte de la financiación es de la Junta de Castilla y León. La teleasistencia, como saben, es una prestación esencial, es decir, es un derecho para las personas mayores de 80 años, para las personas dependientes y en Castilla y León, pues las personas que la necesitan pueden acceder a ella porque no existe lista de espera. En este momento, en Castilla y León reciben esta prestación casi 30.000 personas. Se trata de un servicio de atención permanente, de apoyo para la vida diaria, que refuerza el sentimiento de autonomía y de seguridad en el domicilio, que facilita la permanencia, la integración en el entorno familiar y social habitual de la persona ante situaciones de fragilidad, de soledad, de dependencia, así también como en situaciones de crisis y emergencia, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Por tanto, una prestación clave para que las personas mayores puedan vivir más tiempo en sus hogares, especialmente para aquellos que viven solos. Por dar unos datos objetivos, en Castilla y León el 24,8% de las personas mayores de 65 años viven solos, es decir, una de cada cuatro. En 2033, esta proyección será uno de cada tres, el 33%, pero hoy ya, en Castilla y León, el porcentaje de mayores de 80 años que viven solos en Castilla y León es del 35,8%. Una prestación, por tanto, que cobra especial importancia en una comunidad como Castilla y León, con una de las poblaciones más envejecidas de España, dispersa y eminentemente rural. Así, entre los usuarios actuales de teleasistencia en nuestra comunidad, el 65% son personas que viven solas, más del 75% son mujeres y más del 80% tienen 80 años o más y el 43% viven en el medio rural. Estos datos nos ayudan a entender el valor de esta prestación para la atención en su domicilio, las personas mayores. Con esta regulación, con esta orden, se pretende potenciar un servicio que permite apoyar a las personas que sufren limitaciones en su grado de autonomía o que pueden estar bajo algún riesgo, con una atención permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, prestadas por profesionales específicamente preparados para ello, de una forma preventiva y proactiva, a demanda del usuario y a iniciativa de la propia Administración, en función de los protocolos establecidos o ante las señales de alerta detectadas. También hay que recordar que existe en los acuerdos del diálogo social del pasado año el impulso de esta teleasistencia, la teleasistencia avanzada, y también a ese acuerdo responde esta orden con la cual se supera el concepto de teleasistencia básica y damos un gran paso hacia la teleasistencia avanzada, que permitirá, por tanto, prestar muchos más servicios, tanto tecnológicos como profesionales, que conllevará un contacto directo y habitual con la persona usuaria y, además, abre la puerta a la prestación de futuros servicios integrados con la actuación de los profesionales de referencia de los sistemas de salud y servicios sociales vinculados a la coordinación sociosanitaria. Por otra parte, la orden recoge el contenido del acuerdo del Consejo Territorial sobre este tema que se aprobó en febrero del año pasado. La orden determina los servicios que incluyen las diferentes modalidades de teleasistencia, sin perjuicio de que, posteriormente, se desarrollen los contenidos técnicos, intensidades y protocolos de cada servicio y se adopten las medidas de coordinación necesarias con las entidades locales que prestan el servicio público de teleasistencia. El texto establece el contenido de la teleasistencia básica y de la avanzada. En cuanto a la teleasistencia básica, con la que estamos más familiarizados, y su contenido es atención permanente en el domicilio 24 horas 365 días, que incluyen el apoyo inmediato ante situaciones de necesidad y la movilización de recursos humanos y o materiales, el apoyo emocional, comunicaciones de seguimiento y cortesía, como felicitación de cumpleaños o el seguimiento de ausencias del domicilio o de situaciones de convalescencia, soledad, aislamiento, custodia de llaves para actuación en situación de urgencia, unidad móvil para prestar atención personal cuando sea necesaria. Hay una tecnología asociada a este nivel básico de teleasistencia, como es el aparato receptor-emisor para comunicación hablada, pero también incluye otros dispositivos en función de las necesidades de la persona, comunicación vía texto o el medallón para pulsar en caso de emergencia, entre otros. En cuanto a la teleasistencia avanzada, incluye, además de todo lo que ya he dicho de la básica, la teleasistencia avanzada incluye la gestión de alertas derivada de la interpretación automática de datos de la telemonitorización de la persona y su entorno. Esto que es, pues, tanto que puedan existir riesgos en el hogar, detección de humos, de fuego, fugas de gas, de agua, como derivados de la propia actividad de la persona en el propio domicilio en relación con alteración de sus propios patrones de comportamiento. Esto es control de presencia, inactividad, salirse fuera del perímetro de actividad establecido, que pongan de manifiesto un riesgo o una situación de necesidad. También telemonitorización fuera del domicilio, en el entorno, a través de dispositivos móviles, como puede ser la geolocalización, presencia en entornos no seguros, etc. La petición y recordatorio de citas médicas, el seguimiento proactivo periódico del estado de salud y situación de dependencia, seguimiento proactivo del cuidador para la prevención de situaciones de agotamiento, seguimiento proactivo periódico en procesos de duelo o en situaciones de soledad y aislamiento, cuando se den riesgos específicos como posibles situaciones de maltrato o de suicidio, en situaciones de convalescencia o rehabilitación. En total, en la orden, se recogen estos 13 servicios específicos de teleasistencia avanzada, deja abierta la posibilidad de ir incorporando en el futuro otros servicios en función de la evolución que vayan teniendo las tecnologías, los avances tecnológicos, y, por eso, se deja abierto a posibles ampliaciones. El contenido concreto de estos servicios, que incluye la orden y los protocolos de actuación, serán aprobados en el plazo de seis meses, una vez que se publique la orden. También, una vez que se aprueben estos contenidos y estos protocolos, pues, lógicamente, las corporaciones locales tendrán que ir a adaptarse a esta nueva orden a medida que se vayan venciendo los contratos vigentes que tenga cada corporación local. La orden también especifica en coherencia con el acuerdo del Consejo Territorial de Atención a la Dependencia que, para que la teleasistencia se considere avanzada, la persona usuaria debe recibir al menos dos de los servicios, de los 13 servicios señalados como teleasistencia avanzada. En aquellos casos en los que la persona usuaria sea dependiente y reciba la prestación de cuidados en el entorno familiar, uno de estos servicios de teleasistencia avanzada, porque son compatibles, podrá ser el seguimiento y apoyo al cuidador en el caso de situaciones, sobre todo para prevenir situaciones de agotamiento de los cuidadores. Y, además, también nuestra normativa recoge que la teleasistencia avanzada será garantizada a todas las personas dependientes que cumplan los requisitos de acceso a la misma y que, con carácter general, no se concederá de manera aislada en el grado 1, sino que tendrá que ser complementaria a otra prestación. Es decir, la teleasistencia avanzada será complementaria a todas las prestaciones del catálogo de servicios de la atención a la dependencia, a excepción de la residencia, que, como saben, no es necesario complementarla con un servicio de estas características. Y, por último, es que se tendrán en cuenta todas las necesidades y adaptaciones que requieran otros miembros de la unidad familiar, de la persona dependiente, y que también puedan ser usuarias de teleasistencia, aunque no sean personas en situación de dependencia, pero puedan beneficiarse también de la teleasistencia avanzada. Esto es un resumen de la orden que, como digo, se publicará hoy en Gobierno abierto y que tendrán a su disposición, no sé si ya o a lo largo de esta mañana, para que conozcan también con más detalle su contenido. ¡Gracias!